Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Nuestra fuerza para pelear 1 Samuel 16, 7 Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo deseché Y acá viene la frase Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Amén Solamente ese versículo te ministra Pero vamos a desmenuzar eso Hoy quiero hablarles de algo muy importante ¿Quién no quiere tener victorias en la vida? Todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No No todos lastimosamente Solo aquellos que se encuentran peleando en serio Y una dura batalla son los que quieren victoria La mayoría no quiere una victoria Porque no está dispuesta a pelear una batalla La mayoría lo que quiere es vivir cómodamente Evitando en todo lo posible las peleas Ese es el problema Y aunque vos quieras evitar las peleas Que está bien Yo lo quiero hacer Pero entienden a qué tipo de peleas Les hablo, ¿verdad? Y vos querés evitar Todo bien Pero las peleas te van a buscar, hermano Y muchos no lo quieren hacer ¿Por qué? Porque por muchos motivos Pero principalmente por el temor Y el orgullo Por eso no queremos pelear Muchos no quieren victoria Porque eso implica pelear Y muchos no quieren pelear Quieren estar cómodos ¿Por qué quieren estar así? ¿Por qué no quieren enfrentar batallas? Porque lógicamente tienen miedo No, es fácil Y también se disfraza de orgullo El problema Nos vemos como creemos que somos Y como queremos que las personas nos miren Y no como Dios nos ve Escúchenme bien Nos vemos nosotros mismos Como creemos que somos O como queremos que las personas nos miren No como Dios nos ve Disfrazamos ese miedo O esa debilidad Y lo hacemos con orgullo Nos mostramos supuestamente fuertes Positivos Que lo tenemos todo claro Y en control Pero por dentro Nuestro hombre interior Nuestra mujer interior Tiembla de miedo Ante la vida Y ante los problemas Tranquilo Yo la tengo clara No es la seguridad Que tengo Por dentro Estás temblando A mí me pasó hace poco De boca creemos muchas cosas Muchas veces decimos Pero después Dios nos prueba Y dice Job Antes de oída Pero hoy ya te conozco No es fácil En muchas situaciones Ese orgullo No ayuda Todo lo contrario Perjudica todo Lo que ayuda Es la humildad En reconocer Nuestras limitaciones Pero con la certidumbre De quien pelea por nosotros Y con nosotros Conscientes De quien es Dios Realmente Porque la Biblia dice Claramente En Éxodo 14.14 Anoten nomás Dice Jehová peleará por ustedes Y ustedes estarán tranquilos ¿Quién pelea por nosotros? Amén ¿Verdad? Jehová pelea por nosotros Pero el secreto Está en reconocer Nuestras debilidades Y limitaciones Y entregárselas a Dios Pero el orgullo No nos permite Admitir Que no la sabemos todas Y eso Como dije hace rato Es un problema Hay un dicho Que dice No se le puede enseñar Nada a nadie Que ya piensa Que sabe Todo Y ese es el problema Muchas veces Dios no tiene trato Con el orgulloso Dios trata con el humilde Ahora Hay que identificar Dos cosas Identificar ¿Qué? Los que viven Revolcándose En sus debilidades Y usa eso De excusas Para no hacer nada Ese es uno Y entre los que Llegan a la iglesia Con esa cara De Tranquilo Yo la tengo clara Yo no necesito ayuda En nadie Yo la sé todo Dos tipos de personas Las que Se pasan confesando Sus debilidades Pero solamente Como una excusa Para no salir De su estado De comodidad Y aquellos Que vienen Con una cara De Yo tengo clara Yo la sé Yo soy el hombre Más winner Que existe Pero por dentro Tiene tanto Que está escondiendo Porque no Quiere que se sepa Son dos tipos De cosas Escuchen Hasta que no admitamos Frente a Dios Nuestras debilidades Él no hará Mucho para ayudarnos Él quiere que Reconozcas Que lo necesitas Más que cualquier cosa Recuerden que La grandeza Nace de la humildad No de la negación La grandeza Nace De la humildad Que ironía ¿Verdad? ¿Cómo pueden hacer La grandeza De ser humilde? Porque tenemos Un concepto equivocado De lo que es Humildad Muy equivocado Nuevamente ¿Por qué? Porque nos fijamos más En lo que la gente Piensa O el sistema Cree Que es ser humilde Y idolatramos El orgullo Y menospreciamos La humildad Siendo que Dios Dice todo lo contrario Vamos a ser humilde Ahí hay gracia Y pensamos que Dios Ya se estará Miren Entiendo también Porque uno es así Uno dirá Cuántas veces Ya he confesado Mis debilidades Y sigo la misma Se ha de sentir Un fraude Y uno no quiere Renunciar a eso Tirar la toalla Y uno piensa No ayuda ¿Quién le voy a estar Contando más Mis peleas Mis luchas? ¿Qué voy a estar Diciéndole más Mis problemas a Dios? ¿Estará cansado De mí? Estará Como se dice En la jerga popular Estará podrido De mí Tantas veces Una y otra vez Le digo a Dios Que esta es el área Donde yo tengo que mejorar Donde tengo que cambiar Esta es mi pelea Esta es mi lucha Pero ya nada Ya estará cansado Ya estará cansado Y pensamos que Dios Está cansado Otra vez Adolfo Con tu mismo problema Otra vez Viniste aquí Ante mí Para contarme Nuevamente El mismo caso ¿Acaso que ya No superamos eso? Y así pensamos Que Dios piensa Y ya no nos acercamos Más a Él Confesándole Nuestros problemas Nuestras debilidades Buscando su ayuda Porque pensamos Que Él está cansado A nosotros Lo que pasa Es que nosotros mismos Ya estamos cansados De nosotros mismos Y pensamos Que Dios Estará reaccionando Así también Dice un dicho El ladrón juzga Pero Dios No es vos Ni vos No sos Dios Dios No va a rechazar Nunca Un corazón Arrepentido Y humillado Jamás La Biblia Lo dice Hay momentos Donde nosotros mismos Estamos hartos De nosotros mismos Estoy harto De mis errores Estoy harto De mis problemas Estoy harto De mi familia De mi marido De mi esposa Estoy harto De mi ciudad Estoy harto De mi trabajo Me siento mediocre Harto de todo Lo que soy Y de todo Lo que me rodea Estoy cansado Me traiciona Mi carácter El mismo mal pensamiento El mismo mal vicio La misma maldicción Eso nos frustra Pero déjeme decirle algo Dios todavía No se cansó De vos Escuchen bien Dios todavía No se cansó De vos Y vos me decís Pastor ¿Cómo sabes Que Dios no se cansó De mi? Porque estás sentado aquí Porque nos estás viendo Por la televisión Porque nos estás Escuchando en algún lado Si estás escuchando Este mensaje Si estás sentado aquí Dios te está diciendo Yo todavía No me cansé De vos Es más ¿Cómo más sé Que Dios no se cansó De vos? Porque todavía respirás Porque todavía respirás Todavía hay oportunidad De decidir Por eso sé Que Dios no se cansó De vos hermano No necesitas Ser científico Ni muy inteligente Para darte cuenta De que si todavía respirás Si hoy Dios te trajo aquí A pesar de tus problemas A pesar de tus debilidades Si estás mirando la tele Pudiendo ver mil otros canales Dios te está diciendo Yo no me cansé De vos No trates de pensar Como yo pienso Yo no soy vos Vos te pudiste Haber hartado de vos La gente pudo haberse Hartado de vos Estarás cansado De tus problemas Pero yo no Me cansé De vos Todavía ¿Cómo nos podemos entender Eso hermano? Y es allí Donde Satanás Nos mete en una trampa En una trampa De orgullo Y miedo Miedo Disfrazado De orgullo Para no demostrar El miedo Que tenemos por dentro Y estamos equivocados Hermano Dios nos ve Diferente A lo que nosotros mismos Nos vemos Dios nos ve Diferente A eso Inclusive A como nos ven Los demás Dios nos ve Diferente Dios nos ve Diferente Gedeón Miren Vamos a la historia Gedeón Jueces 6 ¿Quién conoce La historia Gedeón? Que levanten los brazos No es muy popular Antes de ir al 11 Le voy a contextualizar Rápido En ese tiempo Los medianitas Eran un ejército Contrario a Israel Que atacaban Constantemente a Israel Atacaban sus cultivos Atacaban todo Entonces Israel Vivía en cuevas Vivía escondido Vivía con miedo Vivía con temor Cuando veían de lejos Que venía el ejército Medianita ¿Qué hacían ellos? Entraban en sus cuevas Se encerraban en sus cuevas Se escondían en clanes En familia Ellos no peleaban Ellos tenían miedo Venían a ser devastados Venían a llevarse Su cultivo Venían a llevarse Sus alimentos Esas tribus O esos ejércitos Contrarios Y ellos se escondían Pero un día Dios se cansó Y acá empieza la historia En el versículo 11 Dice Entonces el ángel Del señor Vino a Ofra Y se sentó Debajo De una encina ¿Entienden lo que quiero decir? Como tipo La entrada a una cueva Que era propiedad De Joás O sea Ya hicieron de ellos Escuchen Título Propiedad De las cuevas ¿No le parece Algo parecido A lo que vimos? Los lugares Donde nos escondemos Ya es nuestro Ya Propiedad De Joás El avicerita En ese momento Gedeón El hijo de Joás El hijo Estaba en el Adar Sacudiendo el trigo Para esconderlo De los medianitas O sea Gedeón estaba Sacudiendo el trigo Quitando el trigo Después iba a guardar Esa comida Para que cuando no Ataquen Al menos mi familia No muera de hambre Porque vamos A estar escondidos ¿Me explico? Es que cuando vos Te preparan un tornado Una gran tormenta No pasa mucho En Paraguay Pero en los Estados Unidos En otros países Se van y se vacían En los supermercados Pero no sabe por cuánto Tiempo está encerrado Algo así Hacía Gedeón Empezaba a quitar el trigo Para poder guardar Con su familia Cuando vengan los medianitas Y ahí se sentó El ángel de Jehová Y no es Gedeón Con miedo Rápido Porque estaba Viniendo los medianitas Hay que recoger Todo el trigo posible Para no quedarnos No morirnos de hambre Y escondernos en las cuevas Y el ángel Del señor Se le apareció Y le dijo El señor está contigo Porque eres un hombre Valiente Y aguerrido Yo me imagino Gedeón ahora Yo ¿Yo? El señor está contigo Porque eres un hombre Valiente y aguerrido Y Gedeón le respondió Señor mío Si el señor está Con nosotros ¿Cómo es que no Ha sobrevenido Todo este mal? ¿Dónde están Las maravillas Que nuestros padres Nos contaron? ¿Cuándo nos decían Que el señor Los había sacado De Egipto Pero ahora Resulta que el señor Nos ha desamparado Y que nos ha entregado En manos De los medianitas ¿Quién es el culpable De tu desgracia? ¿Quién es? Vamos a sacar El aeropuerto Dios es el culpable De tu desgracia ¿Verdad? Así que decimos ¿Por qué el señor? ¿Por qué? Mi matrimonio Se desamparó ¿Por qué está contante Con la mujer No era tuya? Yo te dije Pero Dios es el culpable Dios es el culpable Porque el señor Me pillaron ¿Pillaron qué? Atiendan Hay pruebas Sí hay pruebas Y vamos a hablar De eso también Porque hay consecuencias Hermano No vayan a confundir Y hay pruebas Las consecuencias De vos te las buscaste Y consecuencias Son cosas Que vos no te buscaste Pero pasan Dios está ahí también Vamos a continuar Ni en mi Escúcheme Ni en mi apuntes Tengo eso Que le estoy diciendo Así que Tómenlo de parte de Dios Porque no tengo Anotado eso acá Le digo ante el señor Así que dije Algo que no estaba Adentro me apunté Pero te tiré ya Que le calce El 14 El señor lo miró Fijamente Y le dijo Con esa misma fuerza Parece que estaba Sordo el ángel Con esa misma fuerza Que demuestras Vas a salvar a Israel Del poder de los medianitas ¿Acaso no soy yo Quien te he enviado? Pero Gedeón le respondió Mi señor ¿Y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia Más pobre que hay En Manasés Y en la casa de mi padre Soy el más pequeño O sea Aparte que soy de la familia Más rasca Discúlpenme la expresión Más pobre Yo otra vez Dentro de esa familia Soy el menor Negro el panorama Gedeón Continuamos Y el señor le dijo Confía en mí Porque yo estoy contigo Tú derrotarás A los medianitas Como si se tratara De un solo hombre Gedeón comprendió Que había visto Al ángel del señor En el versículo 22 Vamos al versículo Vamos al versículo 22 Gedeón comprendió Que había visto Al ángel del señor Y exclamó Ay señor mío Y Dios Que he visto Que he visto A tu ángel Cara a cara Pero el señor le dijo La paz sea contigo No tengas miedo Que no vas a morir Amén Entienden La contextualizada ¿Verdad? Ya le dije ya Cuál era la situación De Gedeón Gedeón mismo Explica muy bien Cuál era su situación Yo No solamente Soy cobarde Sino que Soy de esta familia Que es la más pobre Y la más cobarde De las cobardes Y dentro de esa familia De cobardes De los cobardes Yo Soy el menor Mucho gusto Gedeón Esa era la situación A pesar de que Gedeón Tenía miedo Y estaba escondido Observemos Como Dios Le dice Y eso Habla de como Le ve Como Dios Te dice Es como Él te ve Miren como Le saluda El señor Está contigo Gedeón Versículo 12 Y el ángel Del señor Se le apareció Y le dijo El señor Está contigo Gedeón Porque eres Un hombre Valiente Y guerrero Primer punto Lo le dio Identidad Hermano Muchos dicen Al pastor Adolfo Le gusta motivar Yo no motivo Hermano Yo quiero inspirar Y quiero dar Identidad El que sabe Quien es Nos necesita Motivación Tiempo So en Cristo Porque actúas Como si fuera Que no sos Nadie Con él Todo es posible Hermano Siempre y cuando Sea dentro De tu llamado Sin él Si ahí Sentite como quieras Tampoco No tengo Somitas Estaciones Guerrero Valiente No sé Que pensó Gedeón Pero le habrá Aplicado Un seré Yo señor Tipo Judá Yo Guerrero Valiente Algo Habrá Producido En el estima Gedeón Creo yo Lo que le dijo Este ángel Cuando uno Se cruza Con alguien En la calle Y dice Algo bueno Crea algo Diferente En el interior De esa persona Había una persona Triste Y le decía Campeón Que bien Te veo Te quita Una sonrisa Aunque sea por Respeto O viene una linda Chica O viene un muchacho Está más gordito Parece Te fundió el día Mirá que por experiencia Hace dos semanas Estaba en ayuno Y lógico Antes te ve Después de 20 años No tiene otra manera De saludarte Hace 20 años No te ve Y te tiene que venir Con eso Entre paréntesis Les tiro Está robustito Tiene hueso grande Entre paréntesis Eso es mentira Pero no importa Cambia tu semblante Cuando vos le decís Algo positivo Y de nuestra boca Tiene que salir Bendición Y no maldición Tiene que salir Esperanza No desesperanza Tiene que salir Cosas buenas La gente Que se cruza Con nosotros Tiene que cruzarse Con nosotros Y salir mejor Hermanos Ya el mundo De luna a luna Te mete patadas Mil problemas Mil situaciones Cada vez Peores noticias Porque venden Y nosotros Otra vez Le vamos a bombardear Con cosas malas Si hay que confrontar El pecado Yo no estoy hablando Eso Yo estoy hablando De llevar esperanza Hermano Se entiende ¿Verdad? El pastor dice Que no tenemos Que hablar mal De la gente Ni en los pecados No Confrontar el pecado Pero siempre Cuando le confrontas El pecado Tenés que darle Un bálsamo Hermano Tenés que poner Un huento De esperanza O sea Que son pecadores Está mal Lo que está haciendo No tenés que hacer Esto con ella Con él Con aquello Pero Dios Tiene esperanza Para vos Si vos te arrepentís Hay esperanza Hay nuevas oportunidades Todo va a salir bien Si vos te acercás A él No va a ser fácil La pelea Pero podemos Juntos pelear Y salir adelante Eso es esperanza No dejar No dejar de confrontar Lo malo Pero que lo último Sala en tu boca Lo último Escuche a esa persona Es Hay una oportunidad Y misericordia De Dios En tu vida Eso Dios Nos llama Una cosa Que quiero dejar En claro Es Dios No miente O si Dios miente ¿Quién es el principio De los De la mentira O el rey O el Dios De la mentira Vamos a decirlo ya Satanás ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora ¿Dios qué le dijo A Gedeón? ¿Guerrero? ¿Guerrero valiente? Espera un poco ¿Él no era cobarde Acaso? ¿Y Dios Qué le dijo? ¿Será que no era valiente Y él nomás no sabía? ¿Será que el sistema Le dijo Vos sos un cobarde No te da cuenta De la familia Que pertenece Primero lo de Israel Ustedes se esconden En cuevas Segundo dentro de Israel Tu familia Es la campeona Tercero Vos Dentro de tu familia Sos el campeón De los cobardes Y eso Pero viene un Dios Que no miente Y le dice Guerrero valiente Guerrero valiente Pero sin embargo Gedeón estaba escondido ¿Yo estaba mintiendo? O en serio ¿En serio Gedeón era valiente? Si lo era El problema Es que dejamos Que la gente Nos digan Quiénes Y qué somos Y no dejamos Que Dios Nos dé la identidad Dejamos Que la gente Y el sistema Nos diga Y nos rotule Qué somos No Quién Nos creó Nos rotule O nos diga Qué somos Dos cosas Rescato El problema Es que dejamos Eso que la gente Y nos olvidamos Del primer versículo ¿Cuál fue el primer versículo Lo que leímos En 1 Samuel 16 17 Le dio la colita Porque yo no miro Lo que mira el hombre Yo miro Adentro Pero desfilaban Lo dijo Desfilaban Era más churro Más alto Más todo Este 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 Le decía a Samuel No 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 Le decía a Dios Y en la última ¿Sabes qué Samuel? Te voy a explicar algo Porque vos no me estás entendiendo Viste Son mi profeta Y como vos me representas No podés Podés elegir según tu antojo Tenés que elegir según lo que yo te digo Yo no miro lo que mira el hombre Mi querido Samuel Vos estás mirando con ojos de hombre Mirá con mis ojos Yo miro el corazón Recuerden siempre eso Dios no mira lo que mira el hombre Dos cosas rescato Como le dije Primero En este saludo Rescato de estos Dios está con Gedeón Y segundo Dios lo mira diferente A lo que él cree que es Y ahí Gedeón empieza a tener una plática con Dios Que no voy a poder Que esto que aquello Que donde vos estabas Ya sabemos Ya verdad Y nos empezamos a quejar Y Gedeón se empieza a pladear Después le empieza a dar excusas Le confiesa su debilidad Pero le empieza a dar excusas Discutiendo de esas cosas Cuántas veces Yo Yo Pues yo voy a hablar de mí ahora hermano Puedo poner tu nombre Yo le dije a Dios Señor No será que te equivocaste Yo Parece que le queremos decir a Dios Vos no me conoces O no Señor ¿Sabes lo que pasa? Soy nuevo Voy contigo Me presento Adolfo Mucho gusto Te voy a contar Quien soy señor Porque Levanta lo que me pediste Muy loco Y Dios te queda así Qué bueno que Dios ¿Verdad? No escucha así que Un rayo que cae ahí Una patada ¿Verdad? Si te escucha Adolfito Si Esto señor Y yo así Asazo Ya Bueno ¿Continuamos? Si Bueno Te cuento Adolfo Como que Y así somos nosotros Queremos explicarle a Dios Quienes somos nosotros Vos sí que Dios te conoces Mejor Dice David Oh señor Escudriña mi corazón Porque ni yo sé Lo que tengo en él O sea David le estaba diciendo a Dios Ni yo me conozco Tanto como vos Me conocés a mí Dios te conoce a vos Mejor de lo que vos Te conocés a vos mismo Y si Dios Te dice que sos Un guerrero valiente Que sos Un guerrero valiente Continuamos Mira lo que dice A continuación Ve con la fuerza Que tienes Ve con la fuerza Que tienes Se empezó a planear Que de dónde Tu viste Y bla 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 No era que nosotros Íbamos tal asá O sea Todo descansaba en Dios Nosotros no íbamos a hacer nada Segundo Vos no sabes Quien yo soy Y bla 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 Y dice en el versículo 14 El señor Lo miró fijamente El señor Lo miró Fijamente Y le dijo Con esa misma fuerza Gedeón Que demuestras Vas a salvar a Israel Del poder de los madianitas ¿Acaso no soy yo Quien te está enviando? ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza? Si el otro estaba temblando Escondiendo su comida Dios no lo regañó Porque no era un superhéroe Fíjense Después de toda esa Queja de Gedeón Dios no le regañó Solo le dijo Que vaya Con lo que tenía Así se empieza hermanos Así es Dios No es lo que Él tenía Lo que hacía la diferencia Sino a quien tenía Lo que hace la diferencia En tu vida hermano No es que tenés Sino a quien Tenés Y yo tengo a Cristo hermano Yo tengo a Dios De mi lado Yo y Dios Somos mayoría Y con esa convicción Yo me voy Y atropello Si Dios me llamó Y más de una vez Atropellé Sin que Dios Me atropellece Me creí demasiado Y me estrellé Como lo mejor Pero aprendí la lección Pero una cosa Yo sé Y eso fue a partir De los 20 años Prefiero muchas veces Fracasar Que vivir Fruchado toda la vida A ver Que pudo haber sido Ese soy yo hermano No es doctrina No pienses que le estoy Enseñando eso Ese soy yo Vos sabrás tu trato Con Dios Y así es Dios Dice Con esa fuerza Con eso que tenés Con esa fuerza No le habló de arma No le habló de caballo No le habló de ejército Con esa fuerza Porque le estaba hablando Le estaba reclamando Con fuerza Con eso vamos a empezar Gedeón Ese patrón se repite Como Isés Éxodo 4 Vamos a Éxodo 4 1 al 3 Entonces Moisés Respondió diciendo Es aquí que ellos No me creerán Ni orirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová le dijo ¿Qué es eso Que tienes en tus manos? Y él le respondió Una vara Le explico el contexto Moisés Fue llamado por Dios Para rescatar al pueblo De Israel De Egipto Al pueblo de Dios Y Moisés Ya un señor De 80 años Ya era anciano Ya era un pastorcito Bla, bla, bla Aparte se dice Que era tartamudo Porque él decía Que no sabía hablar Y Dios le estaba diciendo Vas a rescatar mi pueblo Él decía Pero soy tartamudo No importa Yo voy a poner la palabra En tu boca Bueno Soy un pastorcito Nadie me conoce No importa Yo te voy a dar Bueno Entonces Vamos a que me buscan allá Porque le maté A un egipcio Y bueno Mi cara está En todos los periódicos Como me ha buscado No importa Yo voy a estar contigo Bla, bla, bla Y en un momento Le dice Esta mi última carta Porque Dios Le estaba refutando todo Le truco Le estaba haciendo todo ¿Me explico? Y en un momento Le dice Dios ¿Qué tenés en tus manos Moisés? Y Moisés Era un pastor Entonces Tenía una vara Un pedazo de madera Muerta Esto señor Una vara Una vara Dios te está diciendo Hoy también lo mismo ¿Qué tenés en tus manos? Con eso vamos a empezar Con esa fuerza Gedeo Moisés Con esa vara Vamos a empezar Dice después Y él le dijo Échala en tierra Y él la echó en tierra Y se hizo una culebra O una víbora Y Moisés huía de ella Lo que vos crees Que en tus manos No tienes fuerza No tienes poder En las manos de Dios Cobra vida Y sos vos el primero Que se va a sorprender Con lo que Dios va a hacer Con aquello que vos decís Que no tiene importancia Dios no necesita De muchas cosas Para hacer todo Dios no necesita De nada Para hacer todo Con eso Vamos a empezar Con la fuerza Que tenés Con esa vara Con aquello que vos crees Que no tiene valor En tus manos En la mano de Dios Cobra vida hermanos Él no necesita De nada Él necesita Un corazón predispuesto Él necesita Un corazón de fe Una persona de obediencia Eso es lo único Que necesita Pero no crees Parece Me miras escéptico Eso es falta de fe Vamos a creer hermano Vamos a creer Miren Hoy Dios nos dice Que Como le dijo Gedeón y a Moisés Que tienes en tu mano Con la fuerza Que tengas Con eso Vamos a empezar Lo importante Era lo que ambos Le caracterizaba Dios le enviaba Y Dios estaba con ellos Moisés Yo te envío Gedeón Gedeón Vete con esa fuerza ¿Acaso no soy yo El que te envío? Me está ofendiendo Yo te estoy enviando Me está hablando De tus limitaciones Siendo que yo Te estoy diciendo Yo te envío Yo te envío No importa Como eres Así Ándale Dijo Gedeón Pero no se preocupen Así somos O que estamos No creemos No creemos Pues mucha gente Yo le digo Así somos Amén 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 Pastor Boco Muy lindo Con Gedeón y Moisés Pero yo Soy terrible Por eso no crees Pero no te culpo Yo también soy así Muchos somos así No es lo que No creemos Poco Muchas veces No creemos mucho Pero nuestro problema Le vemos superior A nosotros mismos Y no olvidamos Que es Dios El que nos envía No olvidamos Que es Dios El que nos acompaña No solamente Nos envía Él nos acompaña No creemos Miren lo que Gedeón le dice En el versículo 15 De la De jueces 6 Pero Gedeón Le respondió Mi señor ¿Cómo voy Allí a salvar a Israel? Yo soy de la familia Más pobre Que hay en Manasés Y en la casa De mi padre Soy el más Pequeño O sea Trágica la situación Trágica Reconoce Miren Reconoce Su debilidad No solo yo Hasta mi familia Es débil Y yo el más débil Y pequeño De la familia Más débil Y pequeña Otra vez Y paso Pregunto ¿No somos así Nosotros también acaso? Dios te manda No, yo no sé Quién soy señor Te explico Te cuento Por si no conozco Mi papá Mi abuelo Mi tatarabuelo Mi vecino Mi barrio Mi país Mi trabajo Mi jefe Mi empleado Mi empleada Mi mujer Esto Aquello Mi amor Pastor No sabe mi situación Ese es un clásico Cuando hacemos Consejería Hola ¿Qué tal? Parece que hay un cartel Atrás Empieza así La consejería Como un speech Antes de empezar A contar tu problema Pero está bien No sabes De qué familia Vengo Ese es un clásico Yo anoté acá Unos cuantos clásicos No sabes Lo que fue Mi juventud Mi niñez No sabes El ambiente difícil De mi trabajo Y nos pasamos Llorando Todos somos cobardes Desde mi Tatarataratarataratarataratatatatatatatatatatatatatata Parece que se está riendo Tartamudo Abuelo Dice al fin no hay héroes en mi familia nunca vi que en un desfile militar se le ponga bandera a nadie y hagan disparos al aire como dándole a un héroe que murió no conozco muchos casos y así nos cruzamos ante Dios o no tenemos que avanzar por quien nos envió y dejemos de mirar tanto quienes somos solamente ahora yo no te estoy no me estoy burlando yo soy así cuando yo preparo un mensaje yo busco que Dios me habla a mí me da la capete a mí me alienta a mí pues yo no puedo predicar de lo que yo no vivo yo soy así muchas veces pero tengo que vencerme a mí mismo hermano tenemos que salir yo sé que soy débil yo le confieso a Dios mis debilidades le digo estas son mis luchas no es fácil una semana fue una semana muy difícil algunos saben yo no voy a poder predicar el domingo le dije a Emilio estoy pasando esto aquello bueno te entiendo y después Dios me habló porque justo estaba preparando este mensaje y me dice ¿qué? y acá estamos hermano no es ser un héroe es ser un un hombre con limitaciones pero creyendo en un Dios ilimitado ¿verdad? creemos eso ¿verdad? ahora lo bueno de todo esto es reconocer nuestras debilidades pero ante Dios lo bueno que Gedeo no trata de esconder sus debilidades le dijo todo a Dios fue honesto fue sincero sinceramente equivocado pero sincero al fin le dijo bien las cosas a Dios pero a Dios no le importa tus orígenes ni como te veas aunque aparentemente sea cierto Dios te escogió justamente por eso Dios te escogió porque justamente te conoce porque sabe que estamos estamos limitados muchas veces Él lo hizo para hacer maravillas con nosotros y Él se lleve toda la gloria siempre Él te escogió justamente para que nadie más se lleve la gloria cuando Dios haga la maravilla a través de tu vida la gente va a decir Él hizo eso ¿cómo? y ahí vos vas a tener oportunidad de decir no, no fui yo fue Dios en mí y te quiero hablar de ese Dios me pasó a mí mil veces le conté el caso de cuando escribí mi libro cuando la profesora me dijo agüero vos escribiste un libro suelto en el nombre Jesús no, el agüero que vos conocés no pudo haber escrito nunca nada pero te quiero hablar nuevo agüero nuevo agüero y ahí ya saben ya que pasó como oportunidad es para glorificar a tu Dios todo lo bueno que te pasa hermanos y todo lo malo también como oportunidad para glorificar a Dios de tu actitud correcta ante esas situaciones eso habla mire, mire lo que le dijo en el versículo 16 y el Señor le dijo a Gedeón confía en mí porque yo estoy contigo tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre yo te digo Gedeón confía en mí yo estoy contigo dice el Señor no es con fuerza ni es con espada es con su santo espíritu dice la palabra de Dios Dios nos salva para su gloria porque Él quiere y nos desafía a hacerlo Él no comparte con nadie su gloria Él es Dios Él no depende de miles Él solo depende de Él y Él quiere usarte a vos ahora donde está eso vamos a las pruebas jueces 7 levantándose pues de mañana Jerobal el cual es Gedeón o sea su nombre y todo el pueblo que estaba con Él acamparon junto a la fuente de Arop y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de More en el valle o sea ellos estaban yendo ya a la batalla escuchen este versículo el 2 escuchen bien y Jehová dijo a Gedeón el pueblo atenden a los pueblos el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano eso no está bien escuchen el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tus manos no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado no estos son muchos Gedeón ahora van a después de la victoria van a pensar que ellos ganaron porque eran un capo eran más inteligentes tenían mejor estrategia de marketing porque tenía mejor ejército porque él tenía los platas porque él tenía buenos contactos no no Gedeón no hay tanto son 32 mil soldados en serio le motivas a los muchachos pero no 32 mil el ejército cobarde como una palabra de Dios en una sola persona puede encender todo una ciudad por eso te dije Dios y vos son mayoría Gedeón se fue ya convencido ya con identidad y se fue a motivarle al pueblo le dijo vamos a vencer Dios me prometió Dios me mostró pruebas Dios me dijo vamos 32 mil personas llevó y ahí se me fue la mano dijo ahora y dice versículo 3 ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo quien tema y se tremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galap y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil o sea los muchachos bueno muchachos en serio yo sé que están motivados pero realmente acá entre nosotros le dijo Gedeón quien tiene miedo porque si tienen miedo despíndense de madrugada callado agarren sus cosas y vuelvan a casa déjenos a los que estamos realmente con valor si 0 o 3 dale ningún problema 22 mil volvieron o sea estaban motivados nomás me explico verdad pero está bien un gran motivador es Gedeón bueno continuamos ahora pues Asbreona ya dije y devolvieron 22 mil y quedaron 10 mil y Gedeón dijo y Jehová dijo a Gedeona tienden un poco aún es mucho pueblo a la ganancia el señor mandamela solo a Rambo o sea son muchos 10 mil miren aún es mucho pueblo llévalos a las aguas y ahí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que las mire las aguas con su lengua como lame el perro a aquel pondrás aparte así mismo a cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber eso habla de sumisión y oración es otra otra prédica y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase todos los demás gente cada uno a su hogar escúcheme quedaron 10 mil vamos a hacer otra prueba otro filtro con estos que yo te diga te vas a ir con los que yo te diga que no te vas a ir de eso otra vez 10 mil volvieron o sea 9 mil 900 9 mil 700 y ahí Jehová se quedó así y mira así 300 ñato la mitad de este temblor con estos señor sí con estos ahora sí va a ser mi gloria entonces ese tema de la película 300 y eso yo copiaba un toito de ellos entre paréntesis no tiene nada que ver pero bueno con solo 300 hombres Gedeón pelea con los madianitas Dios quería que no quedara la menor duda que él era él que daba la victoria la gloria era para él no para Gedeón ni para Israel era para él con 300 vamos a vencer a todo ese ejército de miles yo quiero ir concluyendo con esto cinco minutos más ya sabemos que a Dios le importa más lo que hay adentro que lo de afuera el contenido más que el envase Dios quiere lo que tienes en tu corazón el mundo es diferente si quieren hacer ver o notar que algo es caro lo ponen en el mejor envase en la mejor caja o en el mejor recipiente o la mejor etiqueta una flor de camisa cuesta 50 mil le pone el sellito esa manchita y ya se quintuplica el precio ¿me explico? depende del envoltorio muchas veces es caro o barato Dios pero con Dios es diferente como vaso o vasija de barro que contiene oro lo valioso está dentro decía el apóstol Pablo Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas pero no creo que para destruirnos sino para reconocerle pedir perdón buscar ayuda y que al final Dios se glorifique en ellas Dios permite ciertas pruebas en nuestras vidas para eso para que nosotros nos humillemos ante su presencia reconozcamos que Él es Dios y que dependemos 100% de Él y ahí Él se lleva a la gloria todos sufrimos momentos de quiebre que sentimos que ya no volveremos a salir de esta cuántas veces caímos cuántas veces pasamos problemas diferentes y difíciles pero de todas Dios nos quita Dios es bueno Dios es bueno hermanos pero no son esos momentos en los cuales Dios está haciendo algo a tu favor te ayuda a reinventarte a salir de esa son los momentos de dificultad donde Él te forma Dios es algo más espiritual después de una prueba me paso orando me reinvento creo algo nuevo mi Dios hace que suba a otro nuevo nivel en mi vida donde Él me dice mira lo que puedes hacer que de un boque era un simple temeroso que lo único que hacía era quitar maíz para esconderla hoy te volviste el líder de un pueblo Moisés el tartamudo millones te van a seguir todos sufrimos esos momentos pasó pasa y pasará con muchas personas siempre pasó con José en los momentos de esclavitud y cárcel Dios estaba actuando a su favor ¿cómo y por qué? no lo sé pero vemos al final que así fue Moisés solo en el desierto o David también tenés miedo muchas veces de la prueba pero sin embargo en los silencios en los desiertos donde Dios está haciendo algo a tu favor siempre ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer yo acá en la cárcel? no tengo ni un contacto me voy a morir acá en la cárcel tenés uno soy yo te dice el Señor y sabes que le voy a usar al panadero y le voy a usar al copero ¿sí? hay contacto necesitamos solamente uno es Dios y Dios va a poner a las personas alrededor nuestro ¿para qué? para que Él sea glorificado y vamos a usar esas oportunidades porque vamos a entender que Dios nos mandó esa gente esos recursos esa persona Él nos arma Dios usó un ángel para hablar con Gedeón Dios usó una zarza para hablarle a Moisés Dios usó bueno en sus sueños pero usó un panadero y un copero también compañero de celda de José y te puedo decir mil casos donde Dios usa al que menos esperas para hacer lo que menos esperas porque Él es así a Él le encanta así para que no dudes que fue Él el que hizo todo Moisés solo es en esos momentos difíciles donde tenemos la brillante oportunidad de encontrarnos con Dios reconocer nuestras divinidades dejarnos transformar por Él es el desierto y en la soledad en los secretos que podemos más que nunca sentirle a Dios cerca nuestro y conversar con Él nuestros fracasos son oportunidades de acercarnos más a Dios y bien humilditos bien humildes porque hay que ser sinceros cuando todo está bien tendemos a no buscarle mucho a Dios y eso no es lo correcto así somos lastimosamente muchas veces los problemas hacen que pongamos nuestras prioridades en orden ¿se recuerdan el ejemplo que di en la oración? en la oración este joven que le dijeron si pudieras hacer otra vez muchas cosas ¿qué harías? comer un asado salir a caminar hablar con un amigo nos preocupamos tanto por las cosas y dejamos pasar lo importante y solamente en las pruebas nos damos cuenta cuáles son las prioridades y empezamos otra vez a organizar nuestras vidas tiempo con nuestros hijos tiempo con nuestras familias ¿qué estás haciendo con tus prioridades? ¿en qué estás perdiendo tu tiempo? como la otra vez te dije estás haciendo lo importante para dejar lo verdaderamente importante de lado ¿qué estás haciendo? la vida es corta aunque vivas 150 años estás perdiendo el tiempo todavía luchando con lo mismo muchas veces Dios ya te dio la victoria y volviste a entrar vos a motus propios fracasar muchas veces es una oportunidad de aprender crecer cambiar volver a intentar no tengamos miedo al fracaso tengamos el miedo a no hacer algo al respecto que nuestras debilidades nos hagan ver el poder de Dios 2 Corintios 12 9 con esto voy a ir terminando si puede pasar el grupo de alabanza hay una historia que le voy a contar que no tiene nada que con este me vino ahora a la mente allí estoy leyendo un libro justamente me vino a una prédica que voy a hacer alguna vez pero quiero comentarle nomás porque Dios me habló es tres versículos nomás que están según la Samuel que habla sobre un muchacho que se llama Sama no es Sama Diego Sama Sama así se llama primera vez que escucho la historia y dice que muy parecido al caso de Gedeón fue porque dice que venían los ejércitos de Israel y dice que perdón los ejércitos enemigos de Israel y cuando le veían venir todo el pueblo de Israel corría dejando sus plantaciones a la deriva y cuando ellos corrían ellos como carroñeros en el ejército contrario agarraban sus lentejas agarraban todas sus comidas sus maíz todo todo y llevaban y cuando volvía el ejército de Israel cuando ya se fueron los enemigos que pasa veían siempre desechados todos sus plantaciones sus animales ya no había nada entonces dice en una oportunidad viene otra vez el ejército y empiezan a correr y Sama dice que empieza a correr con el ejército y gritaba y en un momento dado se da cuenta que nadie le hacía caso porque ya estaban acostumbrados a correr entonces dice que Dios le habla en su corazón y Sama se queda y cuando se queda retrocede y se va hacia el ejército contrario o sea ellos venían y Sama venía hacia ellos y se queda en la plantación de lenteja y dice que Dios le da la victoria y él solo pelea contra todo el ejército y vence un hombre que se dio cuenta que si él no hacía algo al respecto nadie lo iba a hacer y tenía que hacer algo y él se quedó y luchó y Dios le regaló la victoria Dios le dio la victoria por culpa de ese hombre ya nadie tenía excusas fue un mal ejemplo no es que le aplaudieron fue un mal ejemplo había sido que se podía luchar los otros eran cómodos nomás corrían cada cierto tiempo no había problema ellos llevaban su cosecha y estábamos todos felices después volvíamos a cosechar comíamos algo una vez se nos robaban y así estábamos ese era nuestro estilo de vida él dijo no ya no ya nunca más yo me quedo aquí yo voy a defender nuestro puesto defendió Dios le dio la victoria hay gente que está esperando que uno se levante y defienda su posición en tu familia está esperando que vos te levante Dios y defienda su posición en tu trabajo ante tus situaciones Dios está esperando que un Zama se levante en su casa y defienda su posición de rodillas seguramente luche la palabra salga a pelear uno el enemigo ya muchas veces se burló a ustedes ¿hasta cuándo? uno un Zama necesita Dios un Gedeón un Moisés que no excuse no use sus debilidades para excusarse sino para que Dios sepa y le ayude a salir adelante porque usamos nuestras debilidades para excusarnos hermano no lo hacemos en un sentido humildad y reconocimiento lo hacemos porque es nuestra forma de estar en donde estamos cómodos entre comillas cómodos en el chiquero muchas veces cómodos en la desgracia increíble hay otra predica también de eso mejor mal conocido que ¿conocen ese maldito dicho? 2 Corintios 12 9 vamos a orar después hermano y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí ¿qué? el poder de Cristo amén ¿verdad? reconoce tus debilidades hermano reconoce tu pecado reconoce tus luchas y Dios si ve un corazón arrepentido y sincero Él va a glorificarse en ellas Él te va a quitar Él te va a levantar como un Sama como un Moisés como un Gedeón como un David como un Jesús Jesús se fue en el monte en el Getsemaní a orar y le dijo Señor estoy sufriendo al punto que sangraba dice que sus gotas del sudor eran como sangre esta es mi debilidad que pase de mí esta hora que pase de mí esta copa pero Señor que se haga tu voluntad y se hizo su voluntad y Dios se glorificó en su Hijo Jesús gracias a Él hoy estamos aquí sentados no tengas miedo de confesarle a un Dios todo poderoso aquello que te aflige aquella debilidad que tenés aquella lucha que tenés que Él te ayuda a salir de eso no tengas miedo seamos honestos como Gedeón seamos honestos como Moisés hoy es un día donde podemos alcanzar la verdadera victoria que es en Cristo Jesús Salomón también y esta última historia y cuento no está ni en mi apunte Salomón estaba por ser rey iba a estar en los zapatos de David el más grande rey de Israel y le dice Dios le aparece le dice quiero darte un obsequio pedime lo que quieras yo te voy a dar y ahí Salomón sabio Salomón le dice que le dé sabiduría si y Dios le da sabiduría y todo lo demás dice o sea le dio a su enemigo le dio riqueza no hubo hombre más rico en la historia de la humanidad que Salomón pero se olvida de la primera parte antes de Dios antes de Salomón pedirle sabiduría le dijo Señor le empieza a explicar yo soy joven soy inexperto Señor empieza a hablarle a contarle sus debilidades tu pueblo es grande Señor David era mi sucesor como yo hago me van a comparar con mi padre y David era el rey no era un rey más era un rey en serio Señor Señor ayúdame quiero sabiduría le contó sus debilidades y Dios le dijo te voy a dar porque con eso me estás hablando de que dependes de mi te voy a dar no solamente lo que me pedís sino todo lo demás porque yo estoy contigo Salomón no sos vos Salomón si sos joven si sos débil si sos inexperto pero yo estoy contigo no te preocupes Salomón yo voy contigo hey María Adolfo Juan Carlos no te preocupes yo estoy contigo sé quién sos yo te creé yo te veo en tus luchas es más yo te puedo describir quién sos cómo vos te ves yo te conozco mejor pero créeme yo no te veo como sos yo te veo como vas a llegar a ser como yo te creé en esencia como te vi vamos vamos y cuando te sientas débil hay que conocerlo y que mi gracia te baste mi regalo inmerecido ahí yo te quiero Él sabe de tus luchas más íntimas y más públicas más largas y más duras acercá tu humilde mente y pedí ayuda a Dios dile de tus luchas recuerda que Él no le asusta nada recuerda que Él te conoce bien desde adentro recuerda que Él se hace fuerte en tus debilidades cuando le confiesas a ella y no la usas como excusas recuerda que Él no mira lo que mira el hombre Él hoy mira tu corazón quiere entrar a cuentas contigo sanarte y llevarte a la verdadera victoria y este versículo va a terminar vamos a 1 Samuel 16-7 cerramos el círculo 1 Samuel 16-7 hoy Dios te dice y Jehová respondió a Samuel no mires su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo deseché porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón Jehová mira tu corazón hoy hermano yo quiero que nos pongamos de pie a un ratito vamos a ponernos de pie y vamos a morar y quiero que des un paso de fe un paso de humildad y un paso de repitimiento que todos agachen su cabeza y vamos a preparar una adoración pero yo quiero ahora hacer un llamado a todo aquello que como Gedeón se esconden en sus cuevas guardan sus alimentos a aquellos que tienen excusas para justificar su comodidad como Moisés Dios te dice pasa al frente vamos a pasar al frente pasa al frente yo te invito a que pases al frente todas aquellas personas que sienten de confesar a Dios su debilidad pasa al frente y vamos a estar orando ahora Señor en el nombre de Jesús oro por esas personas que están y que van a pasar al frente confesando sus debilidades sin temor te invito a que lo hagas hoy es una mañana donde vos podés entrar a cuenta con Dios no tengas miedo de pasar al frente amén ten un aplauso a los grandes hombres y mujeres de Dios no tengas miedo pasa al frente vamos a orar por vos que sea hoy el último día que te escondas que hoy te dé Dios victoria los mujeres pasen al frente y vamos a orar por ustedes no se vayan a mover cuando pasen todo lo que tengan que pasar vamos a entrar a cuentas con Dios y voy a despedirle a los que tengan que irse estamos a tiempo ¿si? Señor en el nombre de Jesús oro por cada una de las personas que están aquí Señor te agradezco Señor porque tú le estás hablando al corazón van a dejar de temer van a dejar de ser orgullosos y de pensar que la tienen clara cuando saben que hay cosas que tienen que entrar a cuenta contigo ayúdale a vencer aquellas cosas que tienen que ser vencidas te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y te agradezco Señor porque tú no estás hablando al corazón tú estás hablando del corazón de las personas estas personas están pasando al frente gracias por su vida Señor oramos por ellos oramos por esas luchas que están viviendo y te agradezco porque sabemos Señor que ante un futuro incierto un pronóstico que no conocemos podemos recurrir a un Dios conocido Señor un Dios que sabe todas las cosas gracias Señor gracias Señor bendigo también a tu pueblo en el nombre de Jesús que vayan en paz que se vayan sabiendo que tú peleas por ellos de que nada está dicho si tú no das la última palabra Señor y que se vayan con fe sabiendo que tú no solamente le envías sino que tú vas con ellos Señor pelea con ellos Señor y luchas con ellos gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén que Dios le bendiga y lo que quieren pasar al frente pasen al frente vamos a orar por todo amén aplausos Gracias.